www.feyyaz.com ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Gravarte! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Rópelos, rópelos! ¡Tira! 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 ¡Sáquale la roca, Ruto! ¡Puja! 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 ¡Siéntate, pequeñín! ¡Puja! 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 ¡Ayúdale! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡No tengas miedo! ¡Tiene miedo! ¡Puja! 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 ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Ese es el pileta que estamos grabando ahí! ¡Ese es el pileta que estamos grabando ahí! ¿El teléfono de radio? ¡Ohhh! 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 ¡Ohh! ¡Ohhh! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura!